Buenos días. La tasa de desocupación para el aglomerado de Gran Rosario tuvo una disminución en el segundo trimestre del 2013 con respecto al primer trimestre del mismo año. Esto lo indicaron los datos actualizados del INDEC a través de la encuesta permanente de hogares. Recordamos que el aglomerado Gran Rosario incluye al departamento de San Lorenzo. Para el segundo trimestre del año 2013 la tasa de desocupación arrojó un dato de 8,2%. Este valor es aproximadamente el mismo si lo comparamos con el segundo trimestre del 2012, pero hay que tener en cuenta el aumento de la población económicamente activa que hubo en este año. La población económicamente activa son aquellas personas que o están ocupadas o estando desocupadas buscan activamente conseguir trabajo. Si comparamos el segundo trimestre del 2013 con el segundo trimestre del 2012 podemos observar que la población económicamente activa aumentó en 19.000 personas, las cuales en su mayoría han podido incorporarse al mercado laboral. Este aumento también puede verse a través de la tasa de actividad que se mide como población económicamente activa sobre población total, que pasó de ser un 47,4% en el segundo trimestre del 2012 a ser un 48,6% en el segundo trimestre del 2013. De todas maneras en este ámbito podemos observar también que aumentó la subocupación, es decir, los subocupados son aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales. Si comparamos estos dos periodos podemos observar un aumento de 7.000 personas y en tasas un aumento del 7% al 7,8%. En cuanto a la tasa de desocupación a nivel nacional, para el segundo trimestre del 2013 fue de un 7,2% siendo la tasa del Gran Rosario una de las más bajas del país. En todo este contexto dialogamos con ciudadanos de la ciudad de San Lorenzo para ver cuáles son sus condiciones laborales. Y esto fue lo que nos dijeron. Yo soy en la casa. Sí, no, media jornada. Cuatro en el lugar y después en mi domicilio. ¿Sos trabajadora en Cripta? Sí. ¿Tiene trabajo? Sí. ¿Es de jornada completa? No, son algunas horas nomás. ¿Cuántas horas semanales trabajás aproximadamente? Serán unas ocho horas más o menos. ¿Buscas trabajar más? Y por ahora me... estoy bien, digamos. ¿Sos trabajadora en Cripta? No. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Tiene trabajo? No. ¿Está buscando? Sí. ¿De qué manera? Y yo tengo un primario, secundario y parte de un terciario, pero lamentablemente la edad que tengo no consigo trabajo en ningún lado. ¿Tiene trabajo? Sí. ¿Es de jornada completa? No. ¿Cuántas horas semanales trabajás aproximadamente? Diez horas. ¿Y pedís trabajar más? No, no. ¿Sos trabajadora en Cripta? No. No, no tengo horas. ¿Estás buscando? Sí, sí, estoy buscando. ¿De qué manera? No, mandando currículum por internet o las empresas. En los testimonios de las personas podemos ver que hay varios que trabajan menos de 35 horas semanales y también que hay algunos que aún están desocupados. Es decir, que aunque disminuyó la tasa de desocupación, aún queda gente buscando trabajo. Esperamos que en los próximos periodos los datos sigan arrojando buenos resultados para que esta gente pueda conseguir trabajo e incorporarse en el mercado laboral. Muchas gracias, hasta la próxima con más noticias económicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!